A través de las cámaras de seguridad se ve como los presuntos delincuentes intentan huir luego de hurtar un vehículo en la zona nororiental de la ciudad. La persecución involucró a diferentes patrullas de la policía, terminando con la captura de cuatro hombres y una mujer, quienes al parecer pertenecen a un grupo delincuencial dedicado al secuestro y hurto de conductores de aplicaciones. La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, en colaboración con la Policía Metropolitana del Valle de la Burrá y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de cinco individuos implicados en el secuestro y el robo de un conductor de un vehículo particular. Las cinco personas solicitaron el servicio en el municipio de Barbosa y posteriormente amordazaron al conductor y lo dejaron abandonado. La policía investiga si estas personas estarían vinculadas a otros casos bajo esta misma modalidad.